Me presento a mi artista Lili Cetina Contame de ella Lili Cetina es la nueva artista que estamos lanzando Viene muy fuerte, ojalá que guarden esta entrevista Cuando ella gane millones Porque ya cuando la veas, tú vas a decirle, tenía razón el viejo Ok, ¿cómo estás? Mucho gusto Hola, mucho gusto, mi nombre es Lili Y pues como les decíamos ahí abajo, me dicen la patrona del corrido Porque compongo los corridos Incluso tengo un corrido que se llama, exclusivamente lo acabo de componer Se llama la patrona del corrido y lo estamos lanzando también ahorita ¿Qué viene con todo? ¿Se lanza ahora? Sí, más o menos, si quieren les canto un pedacitito para que Exclusivamente nomás ustedes, son los primeros que van a escuchar este Vamos a hacerlo Dicen Dicen que soy poca cosa Que de dónde diablos vengo Y que soy solo una vieja Y que no tengo derecho De buscar un lugarcito Y que solo de por hecho Que debe de conformarme De que Dios me dio la vida Y que me agarre un marido Para estar de mantenida Pero yo voy a callar Esas boquitas ardidas No más porque puedo vengo Y porque vengo yo puedo Vengo haciendo carretera Yo no ocupo sus terrenos Todos los que me humillaron Un día me darán respeto Más o menos ¡Bravo! En exclusiva para nosotros Para todos los canales del mundo Para todos los canales del mundo El día 29 de septiembre Estamos en Salem, Oregon En el pavillón Allá los esperamos Vamos, vámonos Don Pedro Al masajito Lilia Cetina Lupillo Rivera Y Pedro Rivera Y el masajito te lo vamos a dar ahora Desde right now Vámonos Pero van a mí Porque yo soy la que estoy nerviosa Y está de China Así que ¿Se puede? Masajes chinos son los mejores ¿Se puede? Es Michoacana Es Michoacana Es Michoacana Los niños si no tengo chinos Y hoy le hicimos honor con el traje Pero soy de Michoacán Vamos Michoacán Vamos, gracias Bienvenido, adelante Dicen que soy poca cosa Que de donde diablos vengo Y que soy solo una vieja Y que no tengo derecho De buscar un lugarcito Y que solo de por hecho